Bienvenidos a The Money Be Ketchup, aquí te vamos a dar muchos de los titulares que debes averiguar hoy para que estés más informado de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y aquí voy con Seri Leiva, con el primer titular del día de hoy. Claro que sí, gracias Ricardo, aquí estamos en vivo y en directo. Y la policía, señores, apresa a otro mantequilla. ¿Otro más? Sí, por robo de relojes Rolex y tarjetas bancarias. Oye. Sí, sí. Agentes policiales adscritos a la División de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, Robos, capturaron a un presunto delincuente señalado como el responsable del robo de 12 relojes de la marca Rolex y tarjetas de diversas entidades bancarias. Durante las acciones investigativas fue recuperado un tercer reloj de la misma marca. El apresamiento se logró en el sector de Villa Carmen, en el municipio de Santo Domingo Este, luego de que tres ciudadanos interpusieran sus denuncias por la sustracción de sus pertenencias. Se trata de Jason Eduardo Leiva con B larga, yo soy con B corta, gracias. Yo iba a decir, ¿cómo? ¿Tenis? Alias Mantequilla, de 42 años, quien fue apresado en la carretera de Mendoza. En principio yo pensaba que iba a ser un tema como estilo Mantequilla, de que te prometía que te iba a duplicar dinero, a duplicar y qué sé yo qué. Este era Margarina Manicero. Valga la cuña. Sí, sí, sí. Y muy mala cuña. Wow. A mí lo que me da curiosidad es cómo se centran en relojes Rolex. O sea, ellos están como muy organizaditos. Es que cuando la réplica vale lo que vale, imagínate el original. Bueno. Sí, sí, saben que... ¿Cómo habrá sido la técnica, eh? Digo yo, nada más para saber cómo uno tiene que cuidarse, aunque yo no tengo Rolex, pero tú sabes. No, pero sí, es como de película, ¿no? Y el tema de tarjeta, ¿a mi esposo le clonaron la tarjeta en estos días? Gracias a Dios la resolvieron rápido eso. Pero sí, señores, que cuidarse, que cuidarse. Ay, cuidarse. Así es, y continuando con las noticias. Investigan responsables de permitir a preso llamada telefónica a medio de comunicación. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que realiza una investigación para determinar los funcionarios penitenciarios responsables de permitir al privado de libertad, Fausto Miguel Cruz de la Mota, hacer una llamada a un medio de comunicación a través de un comunicado de prensa. La DGSPC dijo que la experticia la realiza la Subdirección de Seguridad e Inteligencia que dirige el Coronel Manuel Polanco. Quien en estos momentos se encuentra en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Jaios Hombres. Para tales fines, por otro lado, la institución del sistema penitenciario informó que desde su ingreso al sistema penitenciario, el privado de libertad, Fausto Miguel Cruz de la Mota, ha recibido asistencia médica por parte de los médicos del sistema y de centros de salud privados del país. Bueno, ahí yo digo dos cosas. Primero, sí, como me da un poco de risa porque sé que están investigando ahora de dónde, quién permitió esta llamada y me imagino, como en este país, tú sabes, allá adentro de que uno diciendo que no, no, mi hermano, no, cómo va a ser, yo no hice eso, no, no, eso seguramente fulanito y el fulanito diciéndole al otro. Y como tú sabes, ese gallinero me lo imagino, súper desordenado, entre las propias autoridades, ojalá y se logre esclarecer, quisiera pensar que el programa también al que llamó está poniendo de su parte porque no veo que esto haya sido algo fortuito, sino más bien coordinado. Claro, porque, perdón, no cualquier llamada, sabemos lo difícil que es a veces que es una llamada. Exacto. Sí, yo estoy viendo aquí en la noticia, fue al sol de la mañana y la llamada fue durante 30 minutos. Sí, exacto. Entonces entiendo que fue una cosa coordinada, pero si yo fuera a adivinar, yo creo que el medio no sabía del permiso, ¿no? Que reo yo, porque... Quisiera pensar que no, pero si sí, esperemos que esté colaborando en esta investigación. Claro, yo entiendo que sí. Recordando que estamos hablando del asesino de Orlando José Mera, el ex ministro de Medio Ambiente, fue un caso muy, muy sonado, y bueno, en esta llamada, este señor dice que todo ha sido una manipulación política y legal desde el Estado. Bueno, o sea, entonces él llamó para defenderse, o querer defenderse. Parece. Bueno, veremos a ver en qué queda eso. Continuando, tenemos que la OMS pide a los países que aumenten los impuestos sobre el alcohol y las bebidas azucaradas. ¿Ok? La Organización Mundial de la Salud ha reclamado a los países que aumenten los impuestos sobre el alcohol y las bebidas azucaradas para reducir el número de muertes que se producen anualmente por ingerir este tipo de bebidas. Asimismo, la OMS ha publicado nuevos datos que muestran la baja tasa mundial de impuestos aplicados a productos poco saludables, como el alcohol y las bebidas azucaradas. Para la Organización, los resultados ponen de relieve que la mayoría... Pero le doy bien con Guto, dale. Es como que quiere salir de paso. El que tiene que estar triste es Alain, Alain porque le van a aumentar su... Es una noticia importante. Le van a aumentar su refresco, Alain. Vamos a ver. Tengo dos semanas que no debemos de hacer. Muy bien. Dejan de calmarse. Para la Organización, los resultados ponen de relieve que la mayoría de los países no están utilizando los impuestos para incentivar comportamientos más saludables. Cada año mueren en el mundo 2.6 millones de personas a causa del consumo de alcohol y más de 8 millones a causa de una dieta poco saludable. La aplicación de impuestos sobre el alcohol y las bebidas azucaradas reducirá estas muertes, asegura la Organización. Yo estoy de acuerdo. ¿Está bueno? ¿En verdad son muy baratas? Yo estoy de acuerdo. Ahora que me puedo pensar son muy baratas y son galinas. Ahora, que faciliten, que compensen de alguna manera y bajen los... Las saludables. Exacto, los alimentos que son saludables, que por lo general todos estos alimentos buenos para la salud son carísimos. Sí, siempre lo bueno es más caro y lo que daña está baratísimo. Que esto ayude para compensar, que no sea para lucrar a nadie, sino que ayude a compensar. Entonces, el tema de los alimentos saludables, que sea más asequible a todo el mundo. Claro, pues si tú estás usando el pretexto, la salud, pues entonces al giro. Exacto. Entonces, baja lo que es saludable y sube lo que no para que a la gente le duele y se vaya por lo saludable. Ayudar a promover más ese tipo de alimentación, en campaña, lo que sea también que pueda ayudar en este sentido. Y yo creo que ahí ese número de 8 millones de personas que mueren a causa de una dieta poco saludable, yo creo que ese número se queda corto. Porque hay muchas razones de muerte que quizás no van directamente relacionadas a un consumo poco saludable, pero la verdad es que si nos vamos a la causa, sí va ligada a esto totalmente, estoy segura de eso. Pero bueno, ellos todas tendrán su forma de hacer estas medidas. Yo estoy de acuerdo, que no aumenten los jugos. Los jugos naturales tienen que estar baratos. Los jugos, bueno, pero los que son azucarados... Yo sé, pero por eso que no los aumenten. Los jugos, ¿no? Ah, es que oímos que los aumenten y nosotros... Que no los aumenten. Que no los aumenten. Pero si son azucarados, sí. Pero no... Él dijo jugo verde, jugo verde, fue lo que él dijo. Bueno, no, jugo, jugo. No, es un jugo normal, jugo. Es jugo. Hay jugos que son 100% naturales y otros que tienen azúcar añadida. Está bien, pero no son tan daninos. Bueno, algunos sí, pero... Ok, gracias. En general, sabemos, ¿verdad?, cuáles son todos estos alimentos que realmente... Y sobre todo, el tema del alcohol. Claro que sí. Aunque ya de por sí el alcohol tiene unos impuestos bastante altos. Sí, sí, claro. Yo no tengo problema que lo suban más. ¡Homba! ¡Eh! ¡Hola, ahí va! ¡Buenos días! Aquí estoy. Batallando con estos días de diciembre. Están cargadísimos de actividades y de cosas y de tapones. Pero podemos con todo. Muy buenos días. Muy buenos días. Y aquí tenemos más informaciones que Spotify despedirá... Despedirá a 1,500 empleados de planta. Esta es la tercera ola de recortes de personal en la compañía. El grupo sueco ya habla... Ya había anunciado en enero la suspensión de 600 empleos y 200 en junio en su división de podcast. Las medidas forman parte de la ola de despidos en el sector tecnológico desde principios del 2023. El gigante estadounidense como Meta, Alfabeto o Amazon, quienes atraviesan por una crisis económica que provocó el despido masivo de dichos puestos de trabajo. De la misma manera afirmó que el crecimiento económico se ralentizó drásticamente y que el capital se puso más caro, por lo que los despidos fueron inminentes debido al gran golpe provocado por la economía. Yo creo que también hay muchas herramientas hoy en día a nivel tecnológico que facilitan muchas cosas en una plataforma como esa y tal vez no es necesario tanta actividad humana. También por parte puede ser. Bueno, pero que esto siempre ha sido un tema tecnológico. Y no es que ha habido como un cambio en cuanto a la plataforma en sí, cómo es el manejo. No, en la plataforma no, pero sí hay herramientas que hacen que la plataforma fluya tal vez a nivel interno de la empresa. Hoy en día hay herramientas que antes tenían que manejarla solamente personal, humano. Sí, sí, eso se entiende. Ahora cuando hay que decirse artificial es más fácil. La noticia se deja saber que es debido al golpe provocado por la economía, o sea que definitivamente esto es lo que más ha afectado. O eso es lo que no quieren decir. Y en otras informaciones queda fuera de servicio el último hospital del norte de Gaza. Dios mío, el Ministerio de Sanidad de Gaza anunció este miércoles que el hospital Kamal Adwan, el último que prestaba servicios en el norte de la Franja, ha dejado de funcionar debido a la falta de combustible y enfrenta una situación crítica. Cada vez que yo leo una noticia, como que se me aprieta el corazón. Más de 100 cuerpos permanecen dentro del hospital sin que puedan recibir sepultura, pues está rodeado por fuerzas israelíes, informó Sanidad. Todo el norte de la Franja ha quedado sin servicios de salud, según el ministerio, ya que hospitales como este carecen de combustibles y las ambulancias no pueden salir por heridos. Las fuerzas israelíes disparan a todo el que se mueve dentro del hospital, que era el único que aún funcionaba en la zona, de acuerdo a esta fuente. En el centro de la Franja, el hospital Al-Aqsa recibió al menos 73 muertos y 123 heridos en las últimas 24 horas. O sea, qué ironía, ¿no? Dentro del hospital matándose. Está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Esperemos que eso termine ya. No, la pena es tanta gente inocente y al final el conflicto siempre son entre las cabezas. Siempre es lo mismo. Yo digo, ¿por qué no se van un monte y se acaban entre ellos los que quieren acabar? Que siempre dan por donde duelen. Oye, así funciona. Qué difícil. Amentablemente. Sí, qué pena. Continuando. Qué pena. Qué pena. Muy triste. Continuando tenemos en nuestro Random News. Descubren a un peluquero narcotraficante porque algunos de sus clientes eran calvos. ¿Qué? Ope, eso es un problema. Ah, sí. Es como un... Ya lo vi. La policía militarizada de Italia arrestaron el pasado viernes a un peluquero de 55 años acusado de narcotráfico y al que investigaron tras observar un extraño ir y venir de gente en su local. Ustedes. 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 La atención que se puso a ver esas personas sin pelo entre los clientes habituales de la barbería llevó a los investigadores a desplegar un dispositivo de vigilancia para averiguar la actividad que realmente se desarrollaba en ese local. Ellos hicieron como el meme, me dijeron, wait a minute, el chavaquito. Así comprobaron que algunos clientes de diferentes edades y profesiones acudían a la peluquería únicamente con la intención de adquirir estupefacientes, mientras que otros combinaban el corte con la compra de una o más dosis. No, no, no. Era el combo, era el combo. O sea, yo soy el peluquero y le digo, mi hermano, ponte por lo menos un peluquín para venir para acá, no me haga eso. En la última reunión, ¿a qué se dijo? Que aquí no se puede venir sin peluca. Ay, padre. O hubiera puesto que el masaje de calva. Claro, exacto. Uno se ríe, pero lo perjudicaron, en serio. Uno se ríe, pero al final lo perjudicaron. Bueno, pero también el mismo se lo buscó, porque ¿qué es lo que anda a estar vendiendo esa vaina? Sí. Ay, ay, ay. Nada, señores, hasta aquí las informaciones de lo que acontece en este curioso mundo mundial. Y cuando regresemos, venimos con el Sports Beat para conocer un poco más sobre Claribel Mena. Señores, una dura del boxeo. Tiene el segundo lugar en el boxeo mundial y es dominicana. Así que quédate con nosotros. Como el director del INEFI, Alberto Rodríguez, el Ministerio de Obras Públicas del INE Ascensión, así como el empresario Fabrián Rijo de la Rosa, presidente de la Agencia de Cambio Rijo y Asociados, han sido el soporte de su carrera. La boxeadora.